Durante los primeros 12 meses de vida, los niños y niñas aprenden a desarrollar gran cantidad de habilidades motoras, cognitivas y sociales, cada cual siguiendo su propio ritmo evolutivo. Conocer los principales logros en cada ámbito nos puede ayudar a identificar aquellos aspectos donde nuestro bebé podría necesitar más estimulación o apoyo. Tras los tres primeros meses en los que el bebé tiene plena dependencia de sus padres, comienza a interactuar con su entorno y con las personas que lo rodean, descubriendo que sus actos provocan una reacción. Comienza a sonreír y más tarde a reír a carcajadas, a sacar la lengua y a hacer muecas, a pedir los brazos, a responder a estímulos visuales y auditivos con balbuceos, gorgoritos y vocalizaciones, a coger objetos y sostenerlos con ambas manos, a mantenerse en posición sentada con apoyo, etc. De los 6 a los 12 meses, el bebé aumenta su curiosidad por lo que le rodea, consiguiendo desplazarse poco a poco mediante el arrastre, el gateo y finalmente sus primeros pasos. En esta etapa aprenderá sus primeros palabras, mamá, papá, agua y será capaz de señalar objetos que quiere. Aprenderá a manipular los objetos y juguetes y tendrá uno o dos favoritos. Descubrirá que no está solo, que hay más niños y niñas y, aunque muy tímidamente, comenzará a interactuar con ellos. En cualquier caso, siempre tendremos que prestar atención a si el bebé presenta alguna conducta llamativa como sobresaltos exagerados, gran irritabilidad, ausencia de respuesta a los estímulos de la madre o el padre, falta de interés por los juguetes u otros objetos del entorno, si duerme la mayor parte del tiempo, si no llama la atención de los padres con sonidos, llantos o risas, si realiza pocos movimientos y pocos avances en los desplazamientos, etc. Si tienes dudas sobre la correcta evolución y desarrollo de tu bebé o observas algún comportamiento que te preocupe, no lo dudes. Acude a tu pediatra de atención primaria y haz una consulta. Por tu tranquilidad y su salud. Observar para anticipar.